En algo grande Hola que tal mis amigos Mi nombre es Johan Alex Genesis Y aquí estoy Aquí estamos nuevamente en el juego de Back of the Blue En si, desestresándonos Un poco de la semana Aniquilando algo de zombies Amigos Este capítulo es el Como se llama, come libros Ok Aquí está la biblioteca La biblioteca tiene que estar segura Hay que usar lo que sea para ello Ahora tiene más agujeros que un queso suizo Uy, cabrón Uy, pues si necesita sellarse Hay un chico de zombies adentro Ok No, con esa madre no le tiene nada O sea, que ironía Es una francotiradora No la tiene a nadie Digo, pues es para Matar con la mira No así de cerca Ok, mira Aquí hay tablas Una ventana Ok Tablas, ventana Cubre Sencillo Veo algo Joder, cuantas tablas necesitan Ok Vamos, vamos, vamos Ok Muy bien Uy, dinero Vamos a llevarnos esta tabla Abajo Hola, no mames Uy, 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 uy Son cuatro ventanas Uy, ya te vi Escuché Tengo, muero Mare Sala de más Vamos, vamos Ok Otra tabla Llego otra ventana Otra tabla Vamos a cubrirla Aquí no pasa nada Todo tranquilo Estamos bien Vamos a entrar Hola, oye Tranquilo, viejo Muerde esto Muerde esto Ahora sí me enojé Tengo una ventana No, no Aquí vamos a entrar O sea, sí hay Varios zombies Pero no tanto Vamos a Un explosivo Uy, mierda No, el cálculo va a ir Pero vamos a intentar Ahorrarnos Ok, ya La cubrí yo Te ayudo Gracias, Pokémon Usan las demás ventanas Hay una escalera ¿Esa anana acá arriba? Encontré una granada Ok ¿Por allá? Vamos a abrir ¡Uy, super! ¡Tiempo! No, mami Bueno No creo que lo vayamos Si esto me pasa a mí Y no ser así Es claro lo que hay que hacer, ¿no? Hope 1 Me copian Algunas de estas personas Podrían estar infectadas, ¿no? Lo último que queremos Es una epidemia en Hope De acuerdo La seguridad de Hope es crucial Oigan, vayan a ver ¿Hay que esterilizar las infecciones? Cuando sea necesario ¿Te quitan, bro? Le recuerdo que soy Atención Debería de estar cerca ¡Inventados! ¡Tenemos un ator! ¡Uy no, hijo de puta! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Yo rato! Mirad Amigos, son bien perdidos ¡Si son bien perdidos! ¡No sé dónde sea la otra de mal 40 ¡Ah! ¿Saben por acá? τόle que sí lo malo de esta no tiene muchas municiones en el cargador no joder de aquí vengo de aquí vengo no te muevas ya estoy tratando aquí donde sale esa ventana ay aquí está aquí está que? huevos? el de zombie se cortó me te estaba aquí clavando no pasa ni que falta de ahora en algo grande ok donde estará la ventana falta una falta una siento que por aquí ya había venido joder donde está si ya me di cuenta ya me di cuenta nos hace falta una pero donde está ahí no se abre oh está por allá arriba no había visto que me apuntaba en esta cosa no manche que bobo no pueden quedar muchos lugares no no lo había visto lo bueno es que aquí hay tablas luego luego vamos bien vamos bien hay una manada un gatito se ven kawaii debo hacer esto y debo hacerlo ahora ahora que estamos ahorrando necesito un segundo para recuperar el aliento hub 1 aquí Robert 2 la biblioteca está segura cambio aquí Hope 1 sobrevivientes cambio ninguno cambio ya veo enviaré a otro grupo para que se instale cuando las cosas se calmen pero ahora hay que ir a los apartamentos lo antes posible la gente ahí está en un gran problema y no podemos perder más soldados ¿dónde será? Hope 1 fuera bueno al menos dijo gracias momento no lo hizo allá venga ni siquiera no dan más gracias ok creo que es por aquí ahora ¿cuándo van a prender? qué cobarde con la espalda ¿eh? si imagínense que que era que pasara eso en la vida real que era infectado que necesitan ayuda ahora se sobreviviría la mera ¿verdad? no lo sé si miramos Diego ¿dónde vas a conseguir alguna arma en tu casa? al menos cuchillo o algo así pero no pues estos canijos se dejan venir bueno este vato usa muy bien la hacha recibimos la llamada de auxilio desde los apartamentos haven no hemos podido restablecer las comunicaciones buscan sobrevivientes estamos atrapados uy ahí está veo el edificio de apartamentos ok nice estamos atrapados ayuda ahí vamos ahí vamos creo que podemos pasar por aquí ok una vez que despejemos esto espero que no haya ratas odio a las ratas creo que tenemos que hacer volar eso no 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 Todo va a estar bien Una bala que te de no te pasa nada ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Un explosivo! ¡Allá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Apíjale! ¡Dónde están! Bueno, si se terminaron, terminé ¡Hay algo! ¡Allá! ¡Te puede, Dole! ¡Qué suerte que tú me cubres! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Secreción intestinal! ¡Balas! ¡No! ¡Bueno dinero! ¡Por aquí! ¡Vamos recargar! ¡Oh, tío! ¡Dame una señal! ¡No te muero! ¿Por aquí? ¡Cerrada! ¡No! ¡Alguien que nos ayude! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Ay, joder! ¡Que es de tiempo también! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlos! ¡Hay alguien de Fort Hawk! ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Ya me preocupé! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde allá? ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor, ayuda! ¡Uy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hay demasiado ruido! ¡Eso atraerá a los infectados! ¡Ja, ja! ¡Me están estresando! ¡Genial! ¡Venso la fiesta! ¡Vamos! ¡Una, dos! ¡Corre ahora! ¡Vamos! ¡Soy yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Aribe! 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 ¡En serio! ¡No! ¡No veo nada! ¡Fuego, amigo! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡No veo por dónde me ir! ¡Sí! ¡Súper! ¡Al suelo! ¿Qué es eso? ¡Alguien quiere nos asistir! ¡Tiene uno de los niños! ¡Qué mierda es eso! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Aribe! ¡Aribe para cañón aquí! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Regresarán! ¡Más temprano que tarde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no mames! ¡Era por aquí! ¡Ok! Deben de estar por aquí, deben de estar por aquí. Cuidado, estoy a punto de morir Regalado Uy, ahí está ¿Qué dice? Llega hasta el refugio Ok, ya podemos, ya podemos Vaya, nomás rescatamos uno Ni pedo, se hace lo que sea Lo que se puede ¡Puedo hacerlo! Uy, ¿sabe el lector? No sé si nos vayan a apagar en esta ocasión, amigos ¿Qué puede ser mío? No rescatamos casi a nadie Vámonos, vámonos, vámonos Que nos dan a dejar afuera No, ¿dónde es? Oh, es aquí arriba, es aquí arriba He tenido peores Ay, ayúdame Se agradece mucho Ey, allá ¡Por aquí! Uy, no, tiempo agotado Ni pedo No lo hicimos a tiempo Ni peques, amigos Eso es Ay, rayos No sé qué les ha parecido En sí Este capítulo, amigos La verdad Esperaba poder Rescatar más sobrevivientes Creo que nomás rescatamos uno Pero pues Bueno, dime peques Hacemos lo que Lo que podamos, amigos Vaya, vaya Espero que les esté gustando En sí Esta serie A mí la verdad Me gusta este juego En sí No lo he traído al canal Así muy frecuentemente Porque No sé Lo veo como que Un juego un poco más casual Para Desestresarse Porque la historia Como tal En sí Digo No No tiene gran trasfondo Somos una especie De Limpiadores Estamos rescatando A personas, ¿no? Y supongo que al final A lo mejor No sé No me he espoliado Podemos llegar Con el origen De De la infección Espero que sí Estaría bien Bien suave, ¿no? Pero hasta el momento Pues solamente Sabemos eso, ¿no? Somos unos limpiadores Y Estamos En sí Busca de rescatar A las personas Bueno, amigos Les estaré Leyendo de esta manera De espontánea Esta serie De Back 4 Blood La verdad Me gusta Para destresarme Desestresarme un poco Ustedes Saben que El contenido Del canal Más que nada Se les cae En terror ¡Ay! Les estaba dando A un ciudadano Vaya, vaya Ya le con razón No nos paga Ni pedo Bueno, amigos Sin más que decir Lo vamos a dejar En esta ocasión Hasta aquí Si les ha gustado El Encien el gameplay Suscríbanse Denle un like Denle a la campanita Para que Se percapten Cuando les esté Trayendo la continuación De este juego Les recuerdo Me presenté Algunas quejas Al general Por todo el ruido Que hay en el bar De allí Tal vez se podría Sacar ¡Suscríbete al canal!